Hoy damos lectura de Felisberto Hernández al cuento diario de un sinvergüenza. Felisberto Hernández tuvo complicadas relaciones con las mujeres. Se casó cuatro veces. Existen dos testimonios de interés. El libro Felisberto Hernández y yo, de Paulina Madeiros, con quien mantuvo una relación, tras la cual continuaron escribiéndose y otro Felisberto, de la pedagoga Reina Reyes, con quien estuvo sentimentalmente vinculado. Ahora damos comienzo a este cuento. Espero que te guste. Diario del sinvergüenza por Felisberto Hernández 1. Una noche el autor de este trabajo descubre que su cuerpo, al cual llama el sinvergüenza, no es de él. Que su cabeza, a quien llama ella, lleva además una vida aparte. Casi siempre está llena de pensamientos ajenos y suele entenderse con el sinvergüenza, y con cualquiera. Desde entonces el autor busca su verdadero yo, y escribe sus aventuras. Nota. El autor persigue su yo todos los días, pero solo escribe algunos. Estos se distinguen por números y no por fechas. La forma es de diario. Día 1 Cuando era niño, vi a un enfermo al que le mostraban su propia mano y decía que era de otro. Hace algunos meses descubrí que yo tenía esa enfermedad desde hacía ya muchos años. Tal vez habría empezado en aquella noche de mi niñez, en que después de apagada la luz veía andar sola a la mano de aquel hombre enfermo y escondía a las mías entre las cobijas. Después escondía la cabeza, pero seguía pensando que a la mañana siguiente aquella mano podía tomar las mías descuidadas del pequeño patio de teclas blancas y negras del piano de Celina. Y creo que fue otra noche que empecé a sentir soledad en mis manos. Le pedí a mi madre que me encendiera la luz para arreglarme las cobijas y aproveché a mirarme las manos. Las vi como si nunca las hubiera mirado. Las encontré extrañas y tenía pena de que no fueran mías. No sé cuándo olvidé la mano del enfermo, pero ella, escondida entre otros recuerdos, debe haber trabajado en mis sueños, en mis juegos. Y debe haber engañado mis manos, la debe haber llevado de la mano, quién sabe a dónde o a quién debe haber traído estas obras. Quién sabe dónde o a quién, y debe haber traído estas otras. Pero aquella mano no se detuvo nunca, y en la noche de hace pocos meses sentí todo mi cuerpo como si fuera de otro. Y después, algo peor. Descubrí que mi cuerpo ya había sido ajeno desde hacía muchos años. Él había estado pensando y escribiendo en mi nombre y, ahora, hasta en mi propio nombre tiene otro sentido y parece el de él. De este cuerpo con el que fui teniendo tan larga complicidad y al que he terminado por llamarle el sinvergüenza. Cuando yo era niño no ponía mucha atención en mi cuerpo. Es que lo miraba con cierta indiferencia, pero a veces casi me hacía gracia y sentía por él esa pena que se siente por algún predestinado a una enfermedad incurable. Muchas veces trataba de que esquivara pellizcones, de que huyera de las palizas y lo acompañaba en los rincones de penitencias. Él se entretenía en cerrar los ojos, tirar un alfiler y buscarlo a tientas, o en acercar los ojos muy abiertos al piso y a las paredes para ver bien las cosas muy pequeñas. Pero ahora no quiero entregarme los recuerdos. Tengo otras cosas importantes que descubrir. Sin embargo, hay poco. Tampoco puedo pensar. Mañana me levantaré temprano y empezaré a buscar mi yo, mi verdadero yo. Quiero saber dónde y cómo vive, en este misterioso continente, en este cuerpo, en este sinvergüenza. Día Segundo A pesar de haberme prometido buscar mi yo a la mañana siguiente, lo empecé a perseguir esa misma noche. Y no sólo dentro de mi cuerpo, sino también dentro del sótano donde vivo. Hay que pasar por una puerta chica, como la de cubierta de algunos barcos. Se bajan algunos escalones y las piezas de techos bajos cruzados por caños también hacen pensar en un vapor. Y si en la mañana me despierta la máquina de lavar la ropa, la ilusión de soledad en alta mar es completa. Esa noche, para no despertar a mi señora, tuve que tantear con cuidado el camino a mi cama y hacer contorsiones y fuerzas para sacar obstáculos. Pero de pronto, en la poca luz, tuve una sorpresa. En el instante de descubrir que mi señora no estaba, la cama de ella muy bien tendida con su almohadón inclinado, me dio la impresión de que la propia cama acostada en sí misma estaba inocentemente dormida. Y fue en ese momento, al ver redondeados los bordes de las cobijas con algo de ternura, que me asaltó el sentimiento angustioso de estar solo con mi cuerpo, de tenerlo que revisar como a un mal compañero y recriminarle su impostura. Encendí una pequeña luz debajo de la cama. Está allí para no despertar a mi mujer cuando el sinvergüenza quiere levantarse en medio de la noche. Ahora, en el momento de ponerlo de pie, casi en la oscuridad, la luz como una candileja solo iluminaba los zapatos, me di cuenta de que él estaba prevenido y nervioso como un bandido que persigue la policía. Estoy seguro de que caminaba de un lado para otro sin motivo. Yo alcancé a verle las rodilleras del pantalón. Tenía cierta expresión de desfachatez. Después, mientras yo estaba distraído, encendió la luz de una portátil encima de una mesa, fue al fondo de la pieza y echó mano a una botella de vino puro que había traído mi señora. Entonces, esta vez supongo que fui yo. Lo obligué a sentarse a una mesa con intención de interrogarlo. En primer término, ¿quién lo enteró de mis propósitos? Él había demorado la boca en el vino y ocurrió lo que muchas veces. Llegó mi señor a punto de salvarlo y con esa extraña relación que ya tiene con él, por encima o aparte de mi yo. Y que yo nunca sé bien cómo es. ¿Pero quién le avisó? ¿Al mismo tiempo a ella también? Creo haberlo descubierto esa misma noche. Esa mañana, apenas mi señora subió a cubierta, yo me quedé solo con mi cuerpo. Me encontré comprometido con él, como con un compañero en un largo viaje al que tuviera que revisarle los bolsillos y discriminarle algo. Esa primera mañana me pareció que él era inocente, que yo lo traicionaba y que debía mirar bien lo que hacía antes de proceder. Esto me trajo a la memoria lo que me ocurrió con algunos compañeros cuando yo iba a un empleo que dejé hace poco tiempo. Ahora lo comprendo todo mejor. Las calles próximas a la de mi oficina eran malditas. Sabía que al entrar allí me iba a encontrar una persona horrible, cobarde y artificial, que me enfermaba de angustia. Ya, si en las calles era visto por compañeros, si me veían, los esquivaba. Ya los apreciara o los detestara, mi persona artificial se dirigía insistentemente hacia ellas, cordial y lleno de bromas. No, era este cuerpo solitario como un perro resentido que una vez me cambiaron, que no sé de dónde vino y cuál es su historia. ¿Por qué le cuesta tanto salirse de sí mismo y cuando lo hace es con tanta violencia y en una forma tan poco natural? ¿Por qué es cobarde y perezoso y tiene una dificultad tan grande en escuchar a los demás, en esperar a comprenderlos y después hablarles con su mismo criterio tranquila y valientemente? ¿Por qué esa dificultad de improvisar frente a las personas cuando ellas están presentes? ¿De dónde le viene ese miedo, que lo vuelca antipáticamente entre personas conocidas con esa cordialidad llena de bromas que eviten el silencio, que no dejen pasar mucho tiempo sin palabras, sin alguna manifestación exterior? ¿Por qué le tiene miedo al vacío de la conversación y al tiempo que pasa sin responder? ¿Es porque tiene alguna dificultad desconocida en el rato? ¿Es porque tiene alguna dificultad desconocida en el rato? Si se sabe inferior, físicamente para resistir una pelea, ¿también se sabe incapaz de emplear su cabeza para arreglar una situación? Ante estas recriminaciones se quedó callado. No sabía lo que él haría, pero el hecho de que yo no lo temiera me decía que él era un cobarde, que yo sabía que él se quedaría callado, que yo estaba acostumbrado a que él se encogiera. Pero no ocurrió exactamente eso. Esa mañana en cerrar la puerta de la cubierta, tuve un instante la sensación de que él había quedado adentro debajo, en el camarote. Pero enseguida sentí que venía conmigo y que yo tenía la incomodidad de andar junto a un enemigo, de no sentirme libre. Entonces recordé otra cosa que me ocurría en el empleo, cuando él se enojaba ante una mala contestación de un compañero. El perro resentido era muy susceptible. Era insufible la situación de pensar, de tener continuamente la atención de cómo tendría que comportarme con el compañero. Le era más cómoda la violencia máxima que la forma obsesiva de la atención ante la circunstancia de tener que improvisar a cada instante los gestos de una persona resentida. La obsesión era tan enloquecedora que trataba de hablarle como si nada hubiera pasado, pero con un odio inmenso al que me había agraviado. El cuerpo, el sinvergüenza, tiene una cabeza y le ha hecho una seña imperceptible, instintiva, para que ella lo justifique. Voy a esperar a que ella hable. Esta tranquilidad de la espera es de ellos, mi cuerpo y de mi cabeza. Mi yo, en la situación de quererse agarrar al alma con una mano que no es de él, siente otra cosa. He andado buscando mi propio yo desesperadamente como alguien que quisiera agarrarme el alma con una mano que no es de él. Y lo sigo buscando entre mis pensamientos, de los cuales desconfío y entre mis sueños. Y para colmo, todos ellos. Ni siquiera se me aparecen de él solamente, sino como de muchos cuerpos confusos, de los que vivieron en sus antepasados. ¿Y quién es el que busca mi yo? Debe ser él, mi cuerpo. Tal vez él presiente mi yo como un bandido presiente la policía. Pero la idea de la justicia, ¿será mi yo? En todo caso mi yo la puede haber tomado de otros. No solo mi cuerpo, sino también mi yo. Debemos estar llenos de pensamientos ajenos. ¿Y ahora será él que quiere confundir mi yo con el de los otros? He vivido instantes en que creía encontrarlo en la pena de estar enfermo. En la angustia de encontrarme dividido de no tener unidad leal ante el mundo. Pero he aquí que un día descubrí que no estaba solo. Empecé a mirar a los demás con mi condición y encontré hombres mucho más divididos que yo. De grandes culturas y grandes sentimientos por una parte, y con sinvergüenzas mucho más grandes que el mío. A mí me queda la ilusión de luchar con el sinvergüenza y crear con él una unidad de lucha. Pienso que este diario me ayudará para crearme un yo que lo pueda ver sin tanta vergüenza. Pero oigo a mí sinvergüenza decirme, yo soy grande y misterioso. No me hice solo, soy múltiple. Ya sé, mi yo es débil. Y debo admitir también pensamientos ajenos para que me ayuden. Pero también en esto tengo que luchar con él. Con su vanidad de ser él solo. Por encima de todos los otros. Él tiene un egoísmo inmenso y yo estoy expensa de su poder. Sin embargo, hoy debo decir que buscaré mi yo, también en el pasado, con pasos de fantasma y entre hechos, con la falsa claridad de algunos sueños. Y por último, ¿quién es que ama a la vida también en los recuerdos? ¿Y si es él que me obliga a escribirlos? ¿Quiere realmente del pasado? ¿O es para representarse una presa del futuro? Me desperté en completa oscuridad, sabiendo que la cama de Arcacia, mi mujer, estaba a mi derecha y junto a la mía. Entonces saqué mi mano izquierda de entre las cobijas y la dejé colgando fuera de la cama, en el aire oscuro. Y en el instante de preguntarme, ¿qué estaba soñando? Empecé a comprender, como si la oyera otra pregunta. Era hecha con mi voz, con mi voz imaginada de otras veces, cuando pienso con palabras en medio de la noche. Esa pregunta tomaba descuidada a la primera con una insinuación irónica, pero que se iba llenando de miedo. ¿Y si una mano que no es de ninguna de las de este cuerpo, viniera acercándose en la oscuridad y de pronto tomara esta mano caída? Primero la cabeza y después el cuerpo se fueron erizando. Ya no alcancé a percibir el movimiento de la mano al meterse entre las cobijas. Pero, ¿quién hizo la pregunta? ¿O dónde? ¿Y por qué se produjo esa pregunta? Tenía que haber una ella inesperada actuando en mis propias narices. Precisamente, ¿quién es la que se mira en el espejo de mañana? ¿Quién es la gran vanidosa a la que todo lo quiere saber y hace caso a lo que dice cualquiera? Tan desconfiada y tan crédula. Cuando Acacia dice que recibe de mis pensamientos telepáticos, yo me quedo sorprendido, pero ¿quién se los transmite? Todas esas preguntas son mías. Estoy seguro, pero aún me quedan otras. ¿Por qué ellos, la cabeza y el cuerpo, se asustaron y ella hizo la pregunta? Ellos sabían que podían venir a visitarme. Una mano de mi propio yo cuando ellos no la vieran. Entonces tuve una tristeza tierna casi infantil. Empecé a sentir que una mano mía, desde hacía muchos años, debía andar perdida, que aprovecharía a confundirse con la noche, que debía haber pasado muchas necesidades creciendo sola y pidiendo limosna escondida en un paño negro. Hubiera querido llorar, pero no quería hacerlo, porque las lágrimas serían de ella. Aparecerían los ojos de esta cabeza que esconde en alguna parte de ella o del cuerpo mi yo. El día que descubrí mi sinvergüenza, caía una lluvia fina y yo había ido a un barrio pobre en busca de una valija. Necesitaba mucho la valija, pero con aquel tiempo y pensando en la molestia que me traería el viaje en ómnibus con ella, estaba contento de no haber encontrado la familia que me tenía que dar la valija. Esperaba el ómnibus debajo de una cina cina, y al lado mío había un caballo con una cuerdita al pescuezo, que se me ocurrió que había sido atada por un chiquillín. Tenía ganas de pasar la mano por la pradera caliente y lustrosa que parecía la piel del caballo. Pero pronto ella producía un pequeño terremoto para ahuyentar una mosca. La cuerda me hizo acordar del director de mi escuela cuando yo tenía trece años. Él tenía una nariz inmensa, usaba un cuello anchísimo y decía que la corbata finita, más angosta que un dedo, armonizaba con sus facciones. Los muchachos decían que era una cinta de hilera y que compraba toda la pieza para hacerse corbatas. El caballo movió la cola y me acordé del hospital donde hacía poco me habían sacado la última vértebra y me habían dejado un agujero tan grande que parecía que le hubiera arrancado de raíz la cola a un caballo. Un médico, al comentar la fístula, les hablaba a los estudiantes de algo como una equivocación de la naturaleza al cerrar las vértebras. De pronto me di cuenta que el caballo y yo, al mismo tiempo, habíamos hecho el mismo movimiento para apoyar el cuerpo del otro costado y descansar. Él en otra pata y yo en otra pierna. Ahora estoy más tranquilo. Pero hace algunos días tuve como una locura de hombre que corre perdido en una selva y lo excita el roce de plantas desconocidas. La realidad se parece a los sueños y yo me preguntaba ¿Pero quién es que busca mi yo? ¿No será él mi cuerpo? ¿O será que él huye de mi yo como un bandido que presiente la policía? ¿Entonces la idea de justicia será de mi yo? Después pensaba que esa idea estaba formada de pensamientos ajenos que ellos me vigilaban desde la infancia y habrían empezado a invadirme como a un continente a una señal hecha por aquella mano y que tanto mi cuerpo como yo nos habíamos empezado a llenar de pensamientos ajenos. Pero yo mi yo más yo ¿no estaría escondido en algún rincón de este grande y misterioso continente? ¿No lo dejarían salir alguna vez? ¿No tendrá secretos? ¿No intentará evadirse? ¿Debe estar muy vigilado? Al anochecer saqué mi cuerpo a caminar pero en el momento de cerrar la puerta de mi pieza me vino el pensamiento desagradable de una época en que tenía que vivir en una pieza con otra persona. Habiendo otra persona ya hay traición pero nunca creí que podría estar en esta situación con el cuerpo donde vivo esto es sin esperanza. No no se puede buscar el yo por la mañana hay que esperar la noche a la hora en que salen los fantasmas pero ¿quién es que quiere trabajar ahora en la mañana? ¿cuál es la parte del cuerpo que puede estar más contra mi yo? ¿no es la que está arriba? ¿que vigila desde lo alto y que está tan despejada en las mañanas? Pero ¿quién puede fiar de ella? Ella está con el cuerpo ella está con mi yo ella está con todos y contra todos ella es intermediaria de cualquiera Otro día Hoy he pensado en los amaneceres de algunas conciencias Es impresionante como un abismo lo que puede entreverse dentro de los límites de un cuerpo o de un sinvergüenza La curiosa la conciencia quiere ver y comprender todo Todo lo entrevera o todo lo acomoda lo cual es lo mismo para el sinvergüenza Cuando el cuerpo se despierta y empieza a mover sus límites ella le recuerda una existencia casi siempre inconveniente y lo pone de mal humor Ella ha estado sentada al lado de él en el teatro del sueño y apenas se rompe el hechizo Él se la encuentra conversando y poniendo todo en orden Él no puede prescindir de ella porque si él se enferma o tiene hambre ella le sugiere lo que tiene que hacer Entre muchas otras cosas el sinvergüenza es baula y voraz Ella ocupa el piso superior y se queja caer con insinuaciones terribles Si eso que tiene resultará ser tal cosa y después te vienes a la otra y te mueres A lo mejor no es nada Es hambre nada más Ella sabe moverlo Conoce su instrumento Ha pulsado primero la bordona del miedo La vibración dudaría largo rato si ella no se apresurara a pagarla con la delicadeza de su dulce yema Se produce el vacío expectante el movimiento de otro dedo para pulsar otra cuerda Ese vacío era ya la sensación del hambre Suena la cuerda que lo decide a conseguir el desayuno Pero mientras come Ella empieza a ejecutar en todo el instrumento los arpegios de la ambición Debías tener auto, heladera, aspiradora y radio ortofónica como fulano Mientras suenan los arpegios modulando a diferentes tonalidades Se oye al mismo tiempo una nota en el bajo que insiste Es una nota pedal Rivalidad, guerra, competencia, lucha, cuerpo a cuerpo De sinvergüenza, sinvergüenza Y la conciencia ha puesto en marcha el gran instinto Hay sinvergüenzas Que marchan a dos conciencias La de él y la de la señora El modo de café me ha visto reír solo y ha venido a darme charla Creo haber sentido por primera vez a mi yo Mi cuerpo estaba sentado en una silla Y los ojos miraron por una ventana que daba sobre copas de árboles Bueno, era mi yo quien se asomó a mis ojos y miró largo rato los movimientos Y debe haber sido a él quien se asustó Cuando una palmera movió sus palmas como si fueran Siempre es muy grandes Ya es la hora de que la cabeza se burle de mí y me diga que es el cuerpo Y ella misma que me hace escribir Que tal vez la burla y el desengaño del cuerpo y de la cabeza sean el yo que busca el yo O el yo que busca la cabeza y el cuerpo Me parece que se están burlando nuevamente de mi yo Tengo ilusión O tengo curiosidad de buscar el yo El cuerpo o su cabeza Que todas las mañanas se burlan de mí Tienen curiosidad por saber cómo la utilizaré para buscar el yo Pero mi tristeza tiene ilusión Y esta tristeza no será del cuerpo Me dice la pretenciosa cabeza Mi yo ¿No se habrá ido de mí como un padre a quien lo acusaron de un crimen Y cuando se descubrió que era inocente Un hijo lo salió a buscar por la selva? Es decir El padre había cometido el crimen Pero el pueblo había cambiado la moral que lo acusaba El muerto pretendía vender y esclavizar a aquella gente Y el matador fue un héroe La madre En el momento de despedirse le dijo Le advirtió Si encuentras a tu padre no lo traigas Porque puede cambiar la política del pueblo Y lo meterán en la cárcel Y hoy lo lincharán ¿Y si el hijo encuentra al padre y lo trae? ¿Y la policía del pueblo cambia el concepto del muerto? Los días que las palmeras me parecen cien pies movidos por el viento Siento caminar cerca de mí Enfermeras que me ponen inyecciones Y los días que las palmeras me parecen árboles Que eran persianas inmóviles Viene una sola enfermera y me besa Uno por uno los dedos de los pies Quiero comprenderme de alguna manera Todo lo que ignoro de mí Se me ocurre que se produce dentro de los límites de mi cuerpo Y más de una vez he pensado que ando en él como Montado en un animal desconocido Además le tengo miedo porque no sé qué cosa de él Me fallará primero Y si me hará sufrir mucho tiempo antes de morir No sé dónde estoy yo O cómo soy yo O cómo es este sentimiento de ser yo A veces lo siento muy seguro y otras me siguen de cerca dudas Solo puedo decir que Como no soy el que con nostalgia y pena desearía ser Y como el que comprendo de mí Lo considero un sinvergüenza Así lo llamaré No creo que decir Esto es cinismo ofensivo Si el cinismo es una manera franca de mostrar los defectos Bastante a menudo veo en mis congéneres que tal vez Sin saberlo ellos O creyendo que lo disimulan O cubiertos con telas tan finas que son Peores que la desnudez También son cínicos El sinvergüenza se defiende Parece que todo ese yo mío Ocurre dentro de los límites de mi cuerpo El cuerpo siente en la noche En verano, en un viaje En ómnibus con poca luz Un placer inesperado Otras veces ha sentido ese placer Pero no atina a contenerlo con toda la conciencia Sin duda esperando Quién sabe qué otro placer Ahora sabe Después de mucho tiempo y muchos sacrificios Que debe aprovecharlo lo más posible Ese instante le recuerda Habitaciones sombrías en verano Con persianas y sabiendo que fuera en el sol Queda sobre vegetaciones extendidas Vistas en un cine Sin duda en el cine El cuerpo los disfrutó Recordando otras persianas y el sol Sobre vegetaciones vistas en la niñez Y aquellas sensaciones Lo habían preparado para el instante del cine Al empezar este diario El autor creyó descubrir Una noche Que tenía una enfermedad parecida A los que piensan que una parte de su cuerpo No es de ellos Y después pasó por etapas en las que experimentó lo siguiente Todo su cuerpo era ajeno Empezó a buscar dentro de ese cuerpo Con el que había estado complicado desde hacía muchos años Y había terminado por llamarle sin vergüenza Su verdadero yo El cuerpo había estado pensando y escribiendo En nombre de un yo Que no le pertenecía Y hasta el nombre mismo parecía ser del cuerpo Todo este cuerpo no era sin embargo de esta persona La cabeza pertenecía a una tercera El cuerpo y la cabeza tenían extraños entendimientos y desentendimientos Pero los dos obstaculizaban La búsqueda del yo del autor del diario El yo Tenía que valerse de la cabeza y del cuerpo Para descubrirse a sí mismo Los otros dos se burlaban El yo los odiaba y misteriosamente también los amaba Podría decirse que tenía con ello relaciones más estrechas Y más extrañas que las que podría haber en una familia El yo creía existir en instantes fugaces Desde el interior del cuerpo y por medio de él observaba A las demás personas y por medio de la cabeza pensaba Este yo Este enfermo Dividido como un feudo que así ha ido cediendo terreno a otros No está solo en su enfermedad Ha mirado a otros con su condición desde luego Y encontró que hay muchos dificitos sin saberlo Hasta hay quienes tienen sinvergüenzas más grandes que él de él Y cuyas cabezas hacen arreglos No solo con sus sinvergüenzas Sino hasta con los más profundos misterios e inaprensibles Yo Y a su vez Con otros sinvergüenzas Y cabezas y otros Y Yo A veces el autor de este diario sentido envidia de los Yos Seguros Con sinvergüenzas inocentes y cabezas sin grandes problemas Sinvergüenzas que no piden mucho Cabezas que olvidan o justifican cualquier cosa Y Yos Sin preocuparse Si existen o no En una etapa casi de optimismo y casi de cura El autor buscó cierta unidad de lucha Por lo menos entre el cuerpo, la cabeza y él Para poder tener una actitud leal ante el mundo Pero después cayó en una gran desilusión Su yo Además de fantasma inaprensible era solitario Ni el cuerpo con sus múltiples codicias pudo hacer de él un yo social Ni la cabeza con su astucia y con su inmensa fuerza de pensamientos Ajenos pudo atraparlo Aún no sabe Mi yo Cómo vive con ellos y con todos Parece que quisiera crearse otra existencia Que no sabe cómo será Sin importarsele gran cosa El Sí Con un egoísmo que no parece ni del cuerpo ni de la cabeza Anotaciones de trabajo Sobre diario de sinvergüenza Tengo que buscar hechos que den lugar a la poesía Al misterio y que sobrepasen y confundan la explicación Antes de eso Tengo que tener pensamientos firmes Para los hechos de poesía Que no los contradigan Aunque se vea que el hecho de poesía está confundido No importa Debo hacer poesía de esta confusión Pero tengo que tener el previo pensamiento firme Mañana debo pensar mi concepto real o científico del cuerpo Hoy empecé a pensar en el concepto real No artístico Del cuerpo Es muy complicado Lo pienso básicamente criado con pensamientos ajenos Algunos son buenos Y deben ir contra el cuerpo Pero el azar entre el propio pensamiento y el cuerpo es difícil de dar Tengo que trabajar el sentido artístico Lo que vaya directamente al cuerpo Lo escribiré en verde Lo que no en azul En azul Para más adelante En el cuento En verde Entre el cuerpo y yo hay una Ella Debe ser la que nos separa Ella escucha los pensamientos ajenos La cabeza La francesa refinada Su mundo complicado con pensamientos ajenos Su sensibilidad, su vanidad Hasta su nobleza La loca que habla sola Ella es la que vendió el cuerpo a los pensamientos ajenos Es ella la que inventa Es ella la que inventa Dios porque tiene miedo y otras condiciones para inventarlo Fin La tierra La tierra Amén.